En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! ¿Podemos nosotros crear futuros potenciales adaptados a nuestro cuerpo y a nuestros problemas? Claro, pero no es suficiente porque vivimos en una colectividad y podemos actualizar un futuro existente fabricado por cualquiera durante los 25.000 años del ciclo de desdoblamiento. Como éste llega ahora a su fin, nos provee de un potencial terrible. En el futuro han sido creadas muchas posibilidades que nunca han sido actualizadas en el presente. En nuestros días, como ya no tenemos cortafuegos que barran la ley inflexible del tiempo, la humanidad está despertando potenciales peligrosos ocultos desde hace milenios en las tinieblas del futuro. Nos extraña la furia de nuestro planeta cuando se trata solo del resultado de la actualización de futuros catastróficos llevados a cabo por cada uno de nosotros en su vida diaria. Resulta, sin embargo, difícil, añade Charles, con aire serio, ver la relación entre el enfado de un hombre con su mujer en primavera y la inundación de su casa en otoño. Un pensamiento o una palabra violenta desencadena en el futuro un efecto nocebo. Más adelante, basta con actualizar ese potencial. Un enfado pequeño también atraerá una importante consecuencia ya existente en el futuro. Eso sin hablar de los ciclones, los tornados y los maremotos que pueden ser desencadenados solamente por la violencia del pueblo. Los pensamientos son mucho más destructores de lo que crees. Y si los utilizáramos en el sentido inverso, no te puedes ni imaginar su fuerza. En la isla de la Reunión, un río de lava rodeó una iglesia porque a los fieles les gustaba ese lugar de reunión. Eso es una casualidad, concluye mi interlocutor que recobra sus prejuicios y su impaciencia de intelectual superior. Si los dobles son capaces de desviar un río de lava, ¿por qué no serían capaces de parar una erupción volcánica antes de que caiga la lava? El sismo antes del tsunami, la modificación del eje de rotación de la Tierra antes de los movimientos tectónicos que derivan de ello. El deshielo que modifica este eje, las explosiones solares que los calientan, etc. Nuestros pensamientos modifican la naturaleza que está a nuestro servicio, modificando de esta manera su potencial. Así que las catástrofes no son nunca naturales. El padre de Aurelí en protesta, es imposible analizar las consecuencias futuras de cada uno de nuestros pensamientos. Tan solo nuestro doble puede arreglar un potencial nocivo antes de que pueda ser actualizado por quien sea. En cambio, según este mismo proceso natural, podemos ser los creadores de la felicidad de los demás si nunca verá a nadie. No me digas, se esclava Charles estupefacto, y además, ¿me lo vas a contar con tu seguridad personal y aplomo habitual? Pues dime tú lo que debería decirte con mi seguridad y aplomo habitual, que no es para que lo sepas, sino una de las maneras de desencadenar la intuición. No está de acuerdo, la intuición. Tu seguridad personal puede ser también sencillamente una pretensión y no tener nada que ver con la intuición. Nunca dudo de una respuesta que todavía no conozco, pero que probablemente va a llegar, puesto que la pides. Desencadenar una intuición puede, efectivamente, dar la sensación de tener respuesta para todo. Inténtalo tú también y alégrate del resultado. De momento, prefiero preguntarte, aunque con muchas dudas, en cuanto a tu respuesta. ¿Por qué un pensamiento agradable destruye un potencial desagradable? Un pensamiento agradable hacia una persona que te cruzas en la calle es suficiente para desencadenar un potencial agradable. Esa persona podrá actualizar su futuro simpático cuando su pensamiento sea de la misma índole. Sentirá inmediatamente una gran alegría sin saber por qué. ¿Y qué produce un pensamiento desagradable? Permite actualizar un futuro desagradable que desencadena inmediatamente una reacción de defensa. Piensa sin razón que se trata de una antipatía espontánea. El conocimiento de este mecanismo sencillo permitiría solucionar la mayoría de los problemas en la Tierra. No es una utopía, sino una ley que se hace permanente debido al final del ciclo del desdoblamiento. ¿Qué final? El final del tiempo de desdoblamiento. Los tiempos, pasado, presente y futuro, están separados según ciclos inmutables de 25.000 años. Al término de esta separación, descubrimos las preguntas de nuestros dobles y los futuros que hemos construido. Mientras tanto, buenos o malos, todos los potenciales están accesibles. De ello resulta que la felicidad atrae la felicidad y que el simple hecho de considerar una pequeña desgracia atrae la furia del futuro. Charles se burla. O sea, que para no crear nada malo en el futuro, hay que ser retrasado. Si el ignorante participa en la desinformación, la tontería también lo hace. No en el futuro. Un sencillo de espíritu no aporta ningún pensamiento válido, solo su necesidad de afecto. De esta manera, él nos fabrica un potencial afectivo que el intelectual ignora y nunca actualiza. ¿Qué haríamos en nuestro mundo con personas retrasadas en cada rincón de nuestras calles? Haríamos maravillas en el futuro. Algunos pueblos africanos, llamados primitivos, los acogían como dioses. Los trataban con gran respeto. Nosotros les perseguimos hasta en el mismo vientre de su madre. Nuestro mundo rechaza a los retrasados porque nos gusta parecer. Tan solo somos sepulcros blanqueados llenos de pochedumbre. Nos atrae la cara externa de las personas y no sabemos que esa atracción puede abrirnos la puerta a un potencial detestable. ¿Cuántas personas viven envidiando a los demás y no se dan ni cuenta de que de esta manera se destruyen a sí mismas? ¿Sabes cómo se orientan los murciélagos? Son animales ciegos, envían ondas y captan su eco. Nosotros hacemos lo mismo con el futuro. Enviamos preguntas pero captamos las respuestas de los demás. No es pues de extrañar que nos demos de cabeza contra la pared una y otra vez. Sin este conocimiento del tiempo, la ciencia y la religión se confunden de camino. Hay miles de millones de potenciales escondidos en las tinieblas. En cuanto tenemos un pensamiento semejante al que ya ha fabricado un futuro, podemos actualizar sus consecuencias inmediatamente. A veces son beneficiosas pero otras veces son muy peligrosas. Bien o mal, positivo o negativo, dice Charles, a modo de conclusión, la ciencia y la religión se parecen. Tanto la ciencia como la religión han sido construidas sobre postulados de apariencia lógicos pero no verificables e intentan hacernos sobrevivir mejor o peor. La teoría del desdoblamiento permite a las personas que quieren hipótesis comprobables de por fin poder entender que el tiempo se divide en pasado, presente y futuro y que esto nos permite, entre otras cosas, estar a la escucha en nuestra vida diaria. Sin embargo, esta escucha es tan rápida que no somos conscientes de ella. Sin darnos cuenta, utilizamos los momentos en que nuestro cuerpo nos sumerge en el inconsciente. Hay personas que intentan buscar conscientemente ese estado en el que la conciencia se modifica por medio de trances, bailes, cánticos, ayunos o hipnosis para poder captar lo que ellos piensan que es el futuro. ¿No es eso lo que hacen los chamanes y los brujos? Debido a que las puertas del futuro están abiertas de par en par, todo el mundo es chamán o brujo al final del desdoblamiento de los tiempos. La evidencia y las premoniciones son el pan de cada día. Hoy en día la excepción sería de aquel, aquella que no recibe ningún mensaje del futuro. Hoy, Edgar Cayce pasaría desapercibido. ¿Hablas de ese evidente que al principio del último siglo sorprendió al mundo médico? Él hablaba de viajes a un tiempo diferente del nuestro y se suponía y se ponía en un estado de autohipnosis o de inconsciencia para poder dar diagnósticos precisos y llevar a cabo tratamientos eficaces. También diagnosticó enfermedades y describió bacterias que solamente se conocieron y fueron estudiadas tras su muerte. Durante su estado de trance cercano al del sueño, debía probablemente utilizar las aperturas temporales para captar informaciones. Un tipo así no se encuentra a la vuelta de la esquina. No te engañes. Hoy en día encontramos este tipo de evidentes en todos los lados. También existe una extensa literatura escrita acerca de los canales que están en verdad en contacto directo con seres peligrosos. Son hábilmente manipulados con el fin de poder manipular a su vez hábilmente a sus lectores. Hoy en día cualquiera puede hacer llegar a él este tipo de información premonitoria. ¿Tenemos que huir de ellos? No, son muy útiles en caso de urgencia y el doble va siempre un segundo por delante de esas informaciones parásitas. Está el ejemplo de esa persona invitada a casa de los amigos que al oír interferencias en la radio pensó que un niño se estaba electrocutando. Los padres se precipitaron a la habitación de su hija, quien se estaba metiendo en la boca una toma de electricidad. Este hombre en contacto con su doble había adivinado el peligro de manera instintiva. Seguro que había sido electricista. No, es la competencia en la materia la que nos da la intuición necesaria. Por ejemplo, ese cirujano que gracias a nuestra enseñanza desarrolló el control de sus intuiciones, un día en la calle vio tendido sobre la acera a un ciclista que acababa de sufrir un accidente. Sin tiempo a pensárselo dos veces, cogió su navaja y abrió la garganta del pobre desgraciado y de esta manera le salvó de morir asfixiado. Su intuición no hizo sino mejorar sus conocimientos quirúrgicos. ¿Me quieres hacer creer que cualquier persona puede poner en marcha un reloj, leer las cartas o los pozos de café? ¿Por qué? Solo aquel que tiene miedo de esos fenómenos los aleja. Es una protección. El problema es que nadie sabe cómo controlar aquello que termina por denominarse paranormal. Así pues, aquel que se maravilla de lo que no entiende termina por tomar todo como un hecho y termina en una secta antes de haberse dado cuenta de que se ha vuelto esquizofrénico. ¿Quién fabrica mejores lavados de cerebro que el futuro? ¿Y los gurús? Añade Charles. Como la mayoría de los videntes, mediums, patentados o canales, un gurú no es más que el servidor de las tinieblas que lo iluminan. Le digo mientras él busca algo dentro de un cajón. Ese profeta infernal es todavía más negro que sus guías, que él toma por iluminados. Él anticipa las preguntas que le sugieren las tinieblas para transformarlos todavía más en marionetas y vosotros pensáis lo que el futuro quiere que penséis antes incluso de que toméis conciencia de lo que estáis pensando. Es fácil, puesto que la anticipación es una ley vital ignorada por todo el mundo. El escepticismo se lee en el rostro de Charles. ¿Ha sido probada esa ley? Hay experimentos que demuestran esto perfectamente, gracias al diagnóstico por imágenes que utiliza la técnica de lo ondulatorio, escáner u otro medio. Sin embargo, la medicina clásica desprecia la influencia de las ondas que recibe nuestro cuerpo. Hoy en día nos es posible visualizar la parte del cerebro que se activa solamente por la voluntad de llevar a cabo un gesto en concreto. Y teniendo eso localizado, se ha podido demostrar la anticipación. Tú decides levantar el brazo porque tus neuronas ya han decidido que lo hagas, antes incluso que tomes conciencia de ello. El único problema es el de saber si eres tú el que ordena a tu cerebro u otra persona. A saber que el hecho de levantar un brazo no es anódino, puedes estar metiendo la mano en un potencial detestable. ¿Cómo es esto? Piensa en todos los que han levantado el brazo diciendo, Hey Hitler, a causa de este sencillo gesto han sido corresponsables de millones de muertes. Exageras un poco, dice Charles, quien sin embargo empieza a darse cuenta con gran susto de la gran responsabilidad que tenemos cada uno. ¿Qué me dices entonces de los que hacen la señal de la cruz? Estas personas pueden actualizar los potenciales creados por generaciones de personas supersticiosas y que piensan, de esta manera, hacer llegar a oídos de Dios sus deseos. Con una sonrisa de satisfacción, Charles saca un péndulo del cajón. Su alegría se asemeja a la de un niño a quien se le ha pillado con la mano dentro del bote de mermelada. Vamos a ver quién manda a quién. Acabas de decirme que mi cerebro recibe informaciones antes incluso de que yo me dé cuenta de ello. Con gran asombro por su parte, el péndulo empieza a girar muy rápidamente. ¿Ves? El péndulo gira sin que yo piense en nada. Dice, creyendo tener la explicación de este fenómeno, bien conocido por adeptos de la adivinación. No, tú crees que no piensas en nada, pero en realidad te quieres demostrar que gira sin que pienses en nada y el futuro te demuestra inmediatamente que ese potencial existe. Millones de personas hacen girar sus péndulos para probar que lo que piensan es verdad. ¿En dónde reside el peligro? Con el conocimiento de la anticipación se puede decir que recibes informaciones del futuro antes siquiera de tener conciencia de ello. Sin embargo, eres tú el que las has atraído porque el principio de tu pensamiento ha hecho resurgir proyectos pasados, individuales o colectivos. Estos últimos han desencadenado un potencial y tu cerebro actualiza ese futuro antes de que tengas tiempo de terminar tu pensamiento. Te llega inmediatamente la necesidad de mover el reloj de pared. Es un instinto o sencillamente un reflejo. Lo que ha ocurrido es sencillamente que has actualizado un futuro existente por una apertura temporal antes siquiera de saberlo. ¿Piensas de verdad que actúo de esta manera sobre la materia? Dice mirando cómo se mueve su péndulo. Los animales lo hacen para su bienestar. ¿Has oído hablar de la psicoquinesia? Para ellos es natural. Ellos saben utilizar una realidad de otro tiempo. ¿Tú, un hombre de ciencia, crees en la psicoquinesia? Dice con gran sorpresa a la vez que guardas su péndulo. Es totalmente científico. Por ejemplo, cuando un polluelo sale de su huevo, lo que se mueve para él es su madre. Esto también ha sido demostrado científicamente. Por ejemplo, en el momento anterior a la eclosión, por delante un pequeño vehículo que se desplaza aleatoriamente, verás algo sorprendente. Su trayectoria ya no será aleatoria, sino que se acercará al polluelo. De la misma manera, si pones delante un vehículo que da miedo por el color o el ruido, se alejará del polluelo. ¿No estarás queriendo decir que el animal modifica el comportamiento de una máquina? Claro que sí. Es verdad que todo el mundo piensa que un vehículo no tiene estado de ánimo. Pero otra serie de experimentos prueban la realidad, es decir, la influencia del pensamiento del animal sobre la materia. Se pone un ratoncito a la entrada de un laberinto cuyos pasillos han sido todos menos uno convenientemente electrificados. Adivinando lo imprevisible, el ratoncito toma casi siempre el camino libre de descargas eléctricas en busca de su comida al otro extremo. No cuestiono estos experimentos, sé que son verdad, pero no somos ratoncitos. La anticipación tiene que ver con todos los animales, incluido nosotros. Una máquina es solo un montón de partículas en movimiento como nosotros. El ratoncito nos prueba que es un excelente físico de las partículas. Tu ordenador trastorna tu comportamiento que a su vez le perturba a él. Si el microondas es capaz de transformar las informaciones vitales de nuestros alimentos hasta el punto de desinformarnos, lo contrario también es posible. ¿Quién no ha observado la influencia del hombre sobre el vegetal? Algunos hacen crecer las plantas maravillosamente. Quieres decir, tener buena mano. Una buena atención actualiza el mejor futuro. Las plantas sacan beneficio de ello. De la misma manera, podríamos dar una información saludable a los alimentos antes de comerlos o a las máquinas antes de utilizarlas. La bendición de los alimentos antes de comer por los católicos tendría pues justificación. Sabiendo esto, deberíamos asociar un pensamiento a cada uno de nuestros gestos. Lo que nos faltaba, exclama Charles, con las redes eléctricas, las tomas de corriente, las radios, los teléfonos y todo ese lío de informaciones ondulatorias, tus informaciones anticipativas deben de ser poco fiables. Deben de ser poco fiables. Los sueños y los tiempos llamados de inconsciencia nos llevan siempre a largos viajes necesarios donde encontramos el mejor equilibrio posible. Conocida desde siempre, mucho más potente que la bomba atómica, la aceleración fulminante del tiempo nos da una gran fuerza a cada instante. Sin saberlo, utilizamos esa bomba del tiempo en nuestro día a día. La desencadenamos cada vez que queremos. Malgastamos nuestra energía pensando mal y debilitamos de esta manera nuestro potencial de supervivencia, el cual no será preciso tras nuestra muerte. Todo esto suena bien y no me canso de escucharte, dice Charles, Es lo que nos dicen los incrédulos que nos dejan en el desconcierto de su ignorancia. ¿Cuántas personas estarían todavía iluminándose con las velas si no hubiéramos aceptado la realidad de la electricidad? Todo lo que es vital se conoce de manera natural. No hace falta enseñanzas para sobrevivir. Los animales nos lo demuestran a través de multitud de ejemplos en el día a día que ya no sabemos descifrar. Un caballo se para en cuanto siente un peligro, pero su jinete hace oídos sordos a este aviso y lo espolea con más fuerza. Tendrá que afrontar el peligro que su montura quería evitarle. Sorprendentemente, Charles añade, En efecto, en Indonesia, los elefantes rompieron sus cadenas y escaparon del lugar antes del tsunami. Asimismo, avisados del peligro, los peces huyeron antes del maremoto y salvaron la vida de los pescadores que le siguieron. Encontraron solamente algún que otro cadáver de rata cuando había miles de millones de ellas. Antiguamente, todo el mundo sabía que las ratas abandonaban el barco en el puerto tiempo antes de prever la tempestad que hundía el barco en pleno mar. ¿Por qué no somos capaces de imitar a los animales? Deberíamos tener claro que los que fabrican nuestro futuro son los que se aprovechan de nuestra ignorancia. Capítulo 20 Los intercambios de información Una sonrisa de satisfacción ilumina el rostro de Aurelien, quien, cómodamente sentado en su sillón, no ha perdido para nada el hilo de la conversación. Si durante el sueño intercambiamos nuestros cuerpos energéticos con los de nuestro doble, eso no tiene nada que ver con nuestro futuro, ¿no? Es un primer intercambio, pero ese otro yo no se queda ahí. Su cuerpo energético sigue su viaje hacia nuestro futuro en busca de respuestas de acuerdo con sus preguntas, pero solamente las encuentra si nosotros las hemos fabricado ya con nuestros pensamientos. Mientras tanto, un cuerpo energético del futuro sustituye al nuestro. ¿Por qué? Para mantenernos con vida, aporta sus propias preguntas y sus propias respuestas. Sin el control de tu doble, éstas podrían ser contrarias a tus inquietudes y te darían informaciones falsas, inadaptadas a tu cuerpo, el cual podría verse gravemente maltratado. ¿Significa que mi cuerpo está a la merced del futuro? Se inquieta, Aurelien, aparentemente atónito por esta idea. No, ninguna energía del futuro es dueña de nuestro tiempo. Es por esto que durante este intercambio, nuestro cuerpo no puede moverse. Sin embargo, almacena las informaciones del futuro. Eso explica nuestra inmovilidad llamada atonía postural y la intensa actividad intelectual que hace que nuestros ojos se muevan en todas las direcciones durante el sueño. Al despertar, aceptas las nuevas ideas solo si te gustan tanto mental como físicamente. En realidad, haces videncia sin saberlo. Si tu doble no interviene nunca, te puedes despertar estresado o deprimido, porque corres el riesgo de pensar cosas inaceptables para tu cuerpo o tu espíritu. Eso no es posible. Ya te he dicho que rara vez recuerdo mis sueños. Tu cuerpo sí se acuerda de ellos y te da informaciones que pueden ser detestables. Además, como el futuro es una realidad diferente a la nuestra, es difícil entender nuestros sueños. Lo mejor es dejarle nuestros problemas a nuestro doble para que los arregle, pues el futuro tiene la misma realidad que él, en acelerado, ve desfilar lentamente todas las posibilidades que tenemos. Gracias a nuestro doble, desde el día siguiente podemos actualizar el mejor potencial. No te olvides que existen miles de millones de aperturas temporales durante el sueño paradoxal. Tu doble puede solucionar miles de millones de problemas. Hacer este intercambio con él es la única forma de vivir sin preocupaciones y, sobre todo, sin miedo al mañana. Si no, no puedes controlar el futuro. Te llenas de pensamientos extraños que te parasitan y te empujan a hacer cosas que normalmente nunca hubieras tenido ganas de hacer. ¿Por qué el futuro no me iba a dar datos correctos? Es como si le preguntas el que es un paciente que cree conocer la salud. ¿Te dará la indicación correcta? El futuro está lleno de mentirosos que viven en función de nuestros pensamientos. A propósito, tú no me has indicado cómo deshacerme de esos gamberros. ¿Te acuerdas? Basta con que vivas en el afecto y la honestidad. Como decía Jesús, es tu única protección frente a esos infiernos en donde reina el príncipe de las tinieblas. Dios de las sombras de los sumerios, demonios de las regiones infernales, esos mundos oscuros, analizan nuestros pensamientos para fabricar sus consecuencias. No hacen más que fabricar la vida que deseamos. Nuestros interrogantes les permiten crear sus respuestas. Si quieren vivir a su aire, las modifican. Las pesadillas no son más que la consecuencia de esos intercambios incontrolados. De esta manera, poco a poco va cambiando nuestra personalidad y sin darnos cuenta, entramos en el reino de los esquizofrénicos. ¿Qué es un esquizofrénico? Es una persona que se siente tan atraída por el futuro que el futuro está prácticamente todo el tiempo con ella. Su personalidad es doble porque su doble ya no está nunca con ella. Poco a poco se va acostumbrando a las tinieblas. ¿Por qué nadie nos habla de este doble? No nos es del todo desconocido. Algunos lo ven como un guía o un ángel que evoluciona en un mundo misterioso. Otras personas, añade la madre, prefieren creer que una conciencia innata o un inconsciente colectivo relacionado con el pasado o con la casualidad de la evolución nos arrastra hacia el olvido o el descanso eterno. Suerte o mala suerte, Dios o diablo, casualidad o predestinación, todo el mundo tiene razón. Nadie tiene culpa porque ese otro yo es nuestra relación con la inmortalidad. Es una parcela creativa en un tiempo diferente al nuestro. Es un más allá de nuestras percepciones habituales, es decir, en un invisible perfectamente real. Entonces, ¿deberíamos poder conocerlo? Replica el niño. Es demasiado peligroso. La luz de su tiempo ralentizado nos mataría. Nos cruzamos a nuestros intercambios y no nos vemos nunca. A veces, cuando tu doble viene a ti por la noche y ve tus futuros horribles, no se aventura y te vuelve sonámbulo. Aurelín inquieto me mira fijamente, pero es que yo soy sonámbulo, dice tartamudeando. ¿Verdad, mamá? Aurelín acaba de pasar una crisis de sonambulismo, confirma la madre, sintiéndose de repente incómoda. Este hecho es frecuente a su edad, pues el niño intenta volar con sus propias alas lejos de su doble. Puede llegar a ser dramático durante la pubertad, pues nos apartamos de repente del camino que nos habíamos marcado antes de nacer. Entonces, el doble se siente tan contrariado que intenta demostrarnoslos zarandeándonos. ¿Quieres decir que tengo un futuro podrido por delante? Pregunta Aurelín inquieto. Es eso, ¿no? Le tranquilizo. Todos nosotros estamos en la tierra porque nuestro futuro es más o menos podrido. No te olvides que hemos hecho muchas cosas en nuestro espacio desde hace 25 mil años. El sonambulismo no es un castigo. Antiguamente toda la tribu te hubiera hecho preguntas para escuchar al Dios que hay en ti. Hoy en día prefieren recetar pastillas que suprimen tanto el sonambulismo como las informaciones de tu doble. Ayer dormí bien, pero, dice tras reflexionar, era el futuro el que estaba en mí. Él es el que ha dormido bien. Él no duerme en ti, sino que toma conocimiento de tus preguntas y de tus preocupaciones que modificarán posteriormente su comportamiento y sus pensamientos en su realidad. Es un intercambio. Tus pensamientos cambian el futuro, lo cual cambia tus pensamientos. Aurelín mira a su madre con una sonrisa. Es entonces cuando nuestras células malas se suicidan la madre se encoge de hombros y riñe suavemente a su hijo. No digas tonterías. Tienes razón, le digo. Una sola noche puede ser suficiente para ponernos en forma. Este equilibrio recobrado rápidamente, a veces instantáneamente, da la impresión de un equilibrio repentino milagroso. Se trata sólo de la actualización en nuestro cuerpo de un potencial ya existente en nuestro futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!